hola amigos de youtube les habla santiago guzmán una vez bienvenidos una vez más a cómo programar un control remoto universal de este tipo de marca pues bien le voy a enseñar hoy es algo sencillo y fácil lo primero pero antes que nada le invito a suscribirse a mi canal y a ti a usted suscrito y a darle likes a mi vídeo pues bien lo primero que hacemos es este botón del lado del botón verde y rojo trae un botón que dice tv a bg presionamos este botón inmediatamente presionamos este botón sin si la marca de nuestro televisor está dentro del teclado numérico en orden hay usted por ejemplo en el caso de este televisor que es un rayo lo que voy a hacer es presionar un botón tv lo suelto presionó el 8 que hay que está el day you lo dejó presionado el va a encender el bombillo luego lo va a apagar pero no se desespere que en dos segundos el bombillo muy bien enciende y comienza a parpadear desde que el televisor nos pongas en la pantalla volumen o algún otro tipo de letra inmediatamente presionamos el botón tv y le damos a apagar para que el código ya quede grabado y así de sencillo que era programado nuestro control remoto espero que este vídeo le haya servido le le haya gustado para otra entrega más hasta la próxima